Oye, qué gusto verte. Igualmente. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo para empezar? Pues obviamente después de todo un proceso complicado para ti, que ha sido pues no nada fácil, me imagino. Y ahora reinventarte, ¿cómo llegar a este punto? Uf, pues es un punto bastante largo, con mucho estrés y mucho trabajo de introspección, mucho trabajo personal, pero creo que estoy en un punto muy bonito donde estoy agradecida con la vida por la vuelta que he tenido, por la vuelta que se ha dado. Y el día de hoy ser madre y tener a mi esposo y a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, tan cerquita es algo que no tiene precio, o sea, que no lo puedo cambiar por nada. Después de todo este momento de estar en prisión, de salir de los medios, ¿cuál es tu reflexión de todo esto? No, pues no hay una, hay muchísimas, y creo que una de esas es valorar precisamente como lo que tenemos ahorita y no darlo por sentado, porque de repente las cosas cambian sin aviso, ¿no? Entonces, pues creo que esa es una de las cosas más importantes que me llevo. De manera social, ¿cómo ha sido reincorporarte? ¿Cómo la sociedad se ha unido para estar de una manera ya tranquila y hacer una vida normal? Yo creo que es difícil este tema de la reinserción, aún tenemos mucho que trabajar en la reinserción social. Afortunadamente yo tengo mucha familia y amigos, ¿no?, que me quieren, que están conmigo y que me apoyan. Sin embargo, pues así como yo, hay muchas personas, muchas otras mujeres y también hombres que tratan de reinsertarse a la sociedad y mira, lo que sucede es que los discriminan, los apartan, los exilian de cierta forma. Entonces creo que nos hace falta mucho trabajar en esta concientización de, pues de incluirlos, de enseñarles a estar dentro de una sociedad y no de hacer de lado a las personas que han pasado por un proceso así. ¿Te gustaría hacer algo, es decir, algún evento, algo a favor de las reclusas en México? Porque, pues de alguna u otra manera, también las circunstancias en las que viven las reclusas en México no es nada padre. No, y deja tú que no sea nada padre. O sea, es una abismal diferencia cómo viven las mujeres en prisión y los hombres. Entonces, también eso es importante hacerlo saber. Porque hay un tema de violencia de género ahí adentro y hay un tema de más castigo hacia la mujer que está en prisión que hacia el hombre. Entonces, me parece que es importantísimo seguir hablando de esto. Me encantaría ayudar en todo lo que yo puedo. Cuando puedo, dono. Ahorita voy a donar precisamente la ropita de mi bebé para las mamás que son, que están en cárcel con bebés. Y bueno, igual me llevo con estas asociaciones que se dedican a ayudar a personas en reclusión y la idea es seguir ayudando en lo que se puede. ¿Qué historias de las que conociste y descubriste te gustaría que tengan voz, que tuviesen voz? Yo creo que todas. Todas las historias deberían de ser escuchadas, deberían de ser conocidas, porque aunque sea la historia más boba o simple que te puedas imaginar, hasta de personas que llegan un día y se van, creo que son historias que te pueden dejar una gran lección. Oye, yo si en el caso, por ejemplo, de cuando tú estabas recluida y de alguna u otra manera los medios hablaban de tu vida, de que si estabas bien, que si estabas mal, que si casi, casi, que si estabas en una depresión imperdonable. ¿Cómo lo tomaste ya fuera, ya viendo todo lo que se había publicado? Pues yo creo que las personas suponen mucho, los medios también suponen, pero realmente nadie sabe la realidad de todo lo que sucedía, ni adentro ni afuera, ¿no? Entonces, pues ya en su momento sabrán un poco más de eso. Ahorita me estoy enfocando como en mi maternidad, porque tener un bebé no es nada fácil. No, claro que no. Y ya después creo que me gustaría hablar más. ¿Sacar un libro, hacer un podcast, hacer una docu-serie? Creo que un libro es lo que me gustaría porque me encanta escribir y algo que hacía era escribir muchísimo. Adentro. Y tienes todos tus escritos, obvio. Sí. Wow, pues estaremos al mes de ellos. Qué linda hijos. Y pues felicidades como mamá. Muchas gracias, que estén bien. Nos regalas de imagen, por favor.